El desafío de 20 años de Caracol Televisión fue todo un éxito en los 20 años que llevó siendo parte de la pantalla chica, donde 21 desafiantes tuvieron que enfrentarse a complejas pruebas físicas y mentales con el fin de llevarse el premio mayor y por ende ver su nombre en la anhelada copa. Si bien en este capítulo el triunfo fue para Kevin Rúa, quien terminó siendo parte fundamental de su triunfo, fue Guajira y este y esta su es pareja, un conocido futbolista. Luego de la gran final del programa, Guajira y Kevin se han dejado ver más unidos que nunca viajando por diferentes ciudades de Colombia, para así mostrarle su cariño a sus fanáticos, pero su cercanía ha traído consigo toda una serie de rumores por una posible relación entre ellos. A pesar de que no han aclarado el tema por sus respectivas redes sociales, sí lo hicieron a través de una entrevista. Les cuento que la es pareja de Guajira es el jugador Juan David Rengifo, quien estuvo sosteniendo un noviazgo por un buen tiempo, incluso antes de entrar al desafío, que fue la última temporada donde yo la desafiante y hasta se convirtió en la finalista de aquella temporada. En medio de una entrevista hecha por el programa de entretenimiento, Guajira tuvo la oportunidad de hablar por primera vez con quien era pareja y en medio de esta conversación, él sostuvo que después del reality, darían el siguiente paso para casarse. Amor, cuando vuelves al desafío, te lo prometo, agregó Juan David durante la mencionada llamada. Aunque hasta el momento se desconoce el motivo de su ruptura con Rengifo, durante una entrevista para el mencionado medio, Guajira confirmó que está soltera y que ya no tiene ningún plan de boda.